Algo que estábamos esperando hace tiempo, siempre hemos tenido un buen relacionamiento con la Universidad Nacional de Río Cuarto, incluso en los años que ya hace más de 20 años que venían las inundaciones y se inundaban los pueblos, hicimos un trabajo bastante integral que anduvo muy bien, pero bueno, estas cosas necesitan reciclarse y bueno, ahora que se formaron los consorcios de conservación de suelo hay interés del sector, de la comunidad, para ir solucionando problemas que necesitan resolución a corto plazo. El tema de la falta de infiltración de los suelos, las pendientes, ahora estamos en una etapa seca, pero cuando viene el agua tenemos problemas, el agua se mueve por los caminos, se arruinan los caminos, toda esta problemática estamos tratando de darle la importancia que tiene y ir dándole soluciones. ¿De qué manera trabaja el consorcio en estas temáticas? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es una integración, se formó el consorcio ya hace unos años y lo importante en esto, si bien somos unos cuantos que estamos trabajando en eso, necesitamos integrar a todos los productores que están en la cuenca, porque la solución y la resolución de los problemas está en manos de los productores, entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo de extensión y de integración para ir tomando los problemas de cada uno, es un problema de toda la cuenca. Y también nosotros hemos zonificado dos o tres cuencas que serían micro cuencas, por decirlo de una forma, sectoriales, para irlas resolviendo y para que eso sirva como una vidriera, para que los otros productores vean cómo funciona la sistematización de la tierra y demás cosas. ¿Y en esta integración el aporte fundamental de la universidad con este estudio? Bueno, justamente para poder hacer esto necesitamos un proyecto de base, que es lo que estamos haciendo ahora. Con ese proyecto base nosotros empezamos a resolver los problemas de esas secciones que tenemos dentro de la cuenca. Entonces, bueno, estamos, como lo dije al principio, muy contentos de hacerlo con la Universidad de Río Cuarto, hasta el ingeniero Cisnero hemos trabajado con él muchísimos años, así que bueno, estamos bien encaminados. ¡Gracias!